Hoy en Me Voy a Comer el Mundo, Ciudad de México Gabriela, y con usted que es la mayor de la casa vamos a aprender a hacer uno de los platos estrella mexicanos Sí ¿Qué es cuál? Guacamole ¿Y qué lleva el guacamole, Gabriela? El guacamole lleva cebolla, chiles Los chiles bastante cantidad y bastante gorditos Así es Tomate verde ¿Tomate verde? Sí El ajo, la sal, el pápalo y luego ya se molcajetea Gabriela, tiene fuerza usted, ¿eh? Sí, todavía Sí, sí Ya que está molido, ya se le pone el aguacate, ya está Pero no está totalmente triturado, ¿en qué punto queremos que esté? Para que quede sabroso, así queda más tacadito Tiene que quedar muy espeso Pues aquí está el guacamole 100% mexicano hecho por la persona que mejor me podía enseñar, que es Gabriela Se me hace que está picosito ¿Está picosito? Uy, 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 uy Sí Bueno, y ya está por aquí la familia hambrienta, llegamos con el guacamole, la cochinita pibil ¿Quieren probar el guacamole? Sol, me muero por probar el guacamole de tu abuela Adelante, adelante ¿Cómo se toma? ¿Con tortilla? Tortillita Calientita, por supuesto Calientita y ahora ya le pones el guacamole Cuidado porque pica ¿Pica? Qué buena pinta Qué picante Es mucho más picante, Gabriela El guacamole que había probado antes es bastante picante Y luego el pápalo, que tiene un sabor muy particular, aunque me recuerda al tibantro Pero está brutal Está buenísimo Qué bueno que te gustó Me encanta, me encanta Hoy en Me voy a comer el mundo Ciudad de México